La siguiente charla, y de verdad que es un placer, la va a dar David Rodríguez Ibeas, que trabaja en Bloomberg. Comentábamos que antes estaba en Estados Unidos, ahora está en Londres. Se ha venido desde la oficina de Londres para dar esta charla, lo cual pues le tenemos que estar también muy agradecidos porque ha venido a Madrid exclusivamente para dar la charla. Y bueno, además en este caso esto es una charla repetida, ¿no David? Porque se parece mucho a tu charla de… la diste en CPP.com, ¿no? No, no. Es la primera vez que hay una charla que nos pone un grupo de amigos. Ah, yo creía que esta charla la habías repetido y la habías dado antes. Me confundes con otro. Se llama Estefanos Dutois. Estefanos Dutois, que está en el comité, a que conocerás personalmente, sí que ha dado… Muy bien. Bueno, yo creo que además esta charla plantea un problema de compatibilidad de código que tarde o temprano todos nos encontramos. He venido a hablar de mantenimiento de librerías que tienes que distribuir de forma binaria por distintos motivos y de los problemas que supone el mantener una ABI, una interfaz binaria estable. En concreto, sobre un patrón que se llama Hourglass Interfaces. Notaréis, vamos empezando ya, que llevo muchos años fuera de España. En España, casi nada de mi vida profesional ha sido en España, con lo cual voy a meter palabras izquierda y derecha. No os preocupéis, esperad que se entienda. Si no, ponéis caras raras y yo intento buscar otra expresión. ¿Qué es lo que nos provee este patrón? El objetivo. El objetivo es… ¿Alguien de aquí ha usado librerías que ha descargado de internet de forma binaria? ¿Alguien lo ha hecho en Windows? ¿Alguien ha tenido que elegir versión de compilador, versión del runtime? Esto es un problema. Diego, por aquí, no sé dónde está ahora, tiene una solución, pero esta es otra. Parte del problema de las librerías binarias es, yo tengo que compilar y tengo que ofrecer esta librería a cada uno de mis usuarios y cada uno de mis usuarios decide utilizar el compilador que quiere, las opciones que le da la gana. Yo no puedo forzar mi compilador en mis usuarios. Esto no es del todo correcto. A mí me han obligado a utilizar otros compiladores, incluyendo Visual C6, allá por el 2005, que no tiene ningún sentido. Esto es lo que queremos evitar. ¿Cuántos de los de aquí presentes son desarrolladores de librerías? Unos pocos, no demasiados. Para esta gente, para todos vosotros, patrones, ideas de qué podéis hacer. Para el resto, para los desarrolladores, espero que un poquito de entendimiento de qué significa un ABI, qué afecta al ABI y os ayudara un poco a consumir librerías de terceros. Como bien decía, se me ha olvidado el nombre, ¿Daniel? Da igual, perdona. Hay una presentación, CPPCon 2014, Estefanos Duitua. Si os interesa el tema, vedla. He intentado que sean complementarias. Muchas de las partes son comunes porque tienen menos que empezar desde cero, pero hay ideas distintas en las dos. Esto lo estamos usando en mi grupo desde hace ocho años. Un usuario nuestro que compiló su aplicación con la librería hace ocho años, 97 versiones han cambiado, puede cargar la librería que compilo hoy y funciona. Su aplicación funciona igual o mejor. ¿Qué vamos a ver? Primero, definiciones. Solo dos. API, ABI. Interfaz de programación binaria. A partir de ahí, hablaré un poquito de librerías, distintos usos de librerías y cómo se pueden distribuir. Y ya entraremos en lo que es el patrón de diseño en sí. Al contrario del orden de aquí, he decidido cambiar y hablar primero de cómo empaquetar y distribuir, porque es muy importante, es corto y así, si me tienen que cortar, por lo menos os lo lleváis. Finalmente, las técnicas de implementación de cómo hacer distintas cosas dentro de la librería, utilizando este patrón. Primero, definición. No voy a extender. API, ABI. Lo he sacado de Wikipedia, lo podéis buscar. Básicamente, API, funciones y clases definidas en cabeceras, lo que os descargáis, los .hs. API, una vez que el compilador ha procesado eso, genera un código objeto. Si tuvieras que escribir en ensamblador, ¿cómo hablas con ese código objeto? ¿Cómo pones los objetos en memoria? ¿Cómo haces las llamadas a función? Un poco para ver cómo las dos cosas no son iguales, voy a pasar brevemente por un par de ejemplos de una librería muy sencilla, una sola función, está dentro de mi namespace, no hay conflictos, fijados únicamente en lo que hay en la pantalla. Versión primera, arriba a la derecha, izquierda. Versión segunda, abajo a la derecha. Y es la evolución, según va el tiempo. Si yo le he dado a un cliente una librería que tiene una función F, que recibe una cadena de texto como string, y lo cambio a un string view. ¿Es compatible binario? No. ¿Es compatible, es el API compatible? ¿Se puede compilar? Sí. Todos, o casi todos, no quiero meterme en los detalles del estándar, he hablado con algunos compañeros si hay excepciones, casi todos los programas que compilan utilizando la función de arriba, transparentemente compilarán si le cambio la librería y le doy la de abajo. Pero el código generado, el código objeto generado, es distinto. Espera distintos objetos en memoria, no puedes cargar una DLL. Si has compilado tu cabecera con el de arriba, no puedes cargar la DLL de abajo. Voy a decir DLL, third object, librería dinámica, alternativamente. Siguiente cambio. En una versión de la librería, recibimos un entero y es opcional. Si no nos lo dan, entonces pasamos cero. Cambiamos la librería y ahora ya no es opcional. A nivel de programación, ¿el API es compatible? No, no es compatible. Si yo llamaba la función sin nada, va a fallar la compilación con el segundo. A nivel binario, ¿es compatible? Sí. Los valores opcionales se resuelven en la llamada y una vez que llegan al binario es una llamada con F de cero. El lenguaje te permite no escribirlo, pero en el binario se pasa. Inicialmente tenemos una clase, añadimos un nuevo miembro. ¿En tiempo de compilación es compatible? ¿Nadie? Sí, principalmente sí. Puedes tener detalles. ¿En tiempo de linkado o carga dinámica? ¿Es compatible binario? No, el objeto es distinto. Si la función intenta acceder al miembro A y tiene la definición que había arriba, va a fallar. Va a leer memoria que no existe. Con suerte, la aplicación se muere. Con mala suerte, hace lo que le dé la gana. Siguiente ejemplo. Sencillo. Tenemos los mismos miembros A y B, distinto orden. ¿En tiempo de compilación es compatible? Sí. ¿En binario es compatible? No. En tipo de compilación, llamamos a los miembros por nombre. No importa el orden. Pero cuando este objeto está en memoria y se le pasa a nivel binario, si cambias el orden, va a intentar interpretar los bits que están en el sitio equivocado. Tenemos una clase, añadimos una función. Cambia. ¿Es compatible programación? Sí, no la llames. No pasa nada. ¿Es compatible en binario? Sí, lo es. Las funciones no afectan al objeto, excepto si son virtuales. La primera función virtual que añade es una clase, añade el puntero a la tabla virtual. A partir de ahí, cada una de ellas modifica la tabla. No puedes añadir o eliminar funciones virtuales. Mismo objeto, exactamente, pero he añadido un pragma o una opción de compilador para empaquetar los objetos. No quiero tener padding, quiero optimizar mi uso de memoria. Nivel de compilación es el mismo, el programa es el mismo. El binario es distinto, es distinto porque en un caso seguramente haya tres caracteres de padding como se ha mostrado hace un momento. En el otro va a estar compactado, el entero está en distinta posición. Si lo intentas leer, vas a leer lo que no es. Pasar de una función de C++ a una función de C. ¿En tiempo de compilación afecta en algo? No, es lo mismo. Pero en tiempo de ejecución cambia. Deshabilitas el mangling de nombres. Palabro. Para permitir la sobrecarga y los namespaces, el compilador traduce la función F, que está ahí arriba, a un nombre, que es lo que aparece en el símbolo, que incluye tanto el nombre de la función como qué argumento recibe. Así puedes diferenciar una función que recibe un int de una que recibe un double. Eso en C no aparece. En C++ sí. Cambia a nivel binario. Sin cambiar absolutamente nada. Compilo arriba en debug y abajo en release. ¿Es compatible a nivel de programación? Sí. ¿Binario? No necesariamente. La librería podría tener miembros añadidos para capturar errores, para capturar, por ejemplo, accesos a iteradores después de una que han sido invalidados. Entonces, hemos visto que hay distintos tipos de cambios que afectan al API y pueden no afectar al API, a la interfaz binaria, y a la vez hay muchos cambios que, no afectando al API, sí que rompen la compatibilidad binaria. Ahora voy a hablar un poco de librerías. ¿Por qué usamos librerías? Principalmente, tres casos de uso y hay un gradiente entre ellos. El primero es porque tengo muchos ficheros. Tengo demasiados, no me apetece compilarlos todos juntos. Todo el código es mío, lo tengo en mi repositorio, pero lo pongo en directorios, añado una solución de Visual Studio, distintos proyectos, puedo compilar partes por separado, pero todo está bajo mi control. Yo soy el que controla cómo se compila, cómo se hace. En este caso, me importa muy poco. Después de eso, que es simplemente particionar el código en muchos bloques, el siguiente uso es librerías que dan soporte a la programación. Estamos hablando de librerías, como ha dicho Joaquín. Policontainer, Multiindex Container también. Son librerías que en sí no hacen nada. Lo único que ocurre es que si yo tengo que implementar esto a mano, es complicado y alguien me lo ha hecho. En el otro extremo, hay librerías que lo que facilitan es soporte de un producto específico. Tienes una base de datos, tienes que hablar con la base de datos. No están ayudando a programar, lo único que están haciendo es proveerte una herramienta para que tú utilices su producto. Este es el tipo de librerías en la que yo trabajo. Una vez categorizadas los distintos tipos de librerías, ¿cómo las podemos distribuir? Header only. Header only es fácil. Las voy a caracterizar en función de facilidad de uso, de distribución y como de complicado es que llevéis vuestro ejecutable a producción o lo instaléis en una máquina. Header only, lo primero es que si tienes código genérico, su caso, lo necesitas. No hay otra opción. Los templates tienen que estar en la cabecera. Punto. Aparte de eso, son muy fáciles de distribuir, como comentaban hace un momento. Simplemente te bajas el punto H, lo pones en un sitio, lo añades al path del compilador. Perfecto. Todo funciona. El usuario controla la compilación. El usuario decide qué compilador quiere utilizar. Siempre y cuando el compilador y la librería sean estándar, debería hacer lo mismo. ¿Qué opciones? Debug, release. Todo eso está bajo el control del usuario. Finalmente, es muy fácil de llevar a producción. El código está embebido en tu ejecutable. Lo único que tienes es un ejecutable y lo copias donde quieras, lo ejecutas. ¿Quién de aquí ha consumido librerías que sean header only o que no lo sean, pero las ha compilado él? Bien, un buen conjunto. ¿Quién de vosotros ha pasado los test de la librería después de compilarla? Un tercio. Pero, hacedlo, deberíais. Como puntos negativos, el tiempo de compilación es más alto. Mi librería me cuesta 15 minutos compilarla. Mi librería es compleja. Si yo estos lo pongo en headers, cada vez que tú modificas el nombre de una de tus variables, te voy a añadir 15 minutos a tu compilación. Las dependencias. Las dependencias son completamente visibles al usuario. Si yo utilizo para acceder a red Poco o Boost o Qt, vosotros tenéis que tener descargadas las cabeceras y los binarios de esa librería para poder compilar. Si yo tengo un bug en mi librería y tengo que corregirla, os doy una nueva versión, vais a tener que recompilar todo vuestro código. Finalmente, requiere que mis fuentes sean públicas. Esto hay distintas empresas que lo facilitan y hay otras que prefieren que no. La segunda forma de distribuirlo es mediante librerías estáticas. El tiempo de compilación es mucho mejor. El desarrollador de la librería lo compila, lo sube a una página web, tú no tienes que compilarlo. Te la descargas y lo usas. De nuevo, el código de la librería está embebido dentro de tu ejecutable. Llevar el ejecutable a producción es fácil, no tienes problemas de versiones, todo va bien. Las dependencias siguen siendo visibles, un poquito menos, no necesitas las cabeceras si necesitas las librerías estáticas o dinámicas de las que dependas. Si tengo que actualizar mi librería, tienes que relincar, recompilar, relincar, lo mismo. Y la peor parte es que se ve afectado por la compatibilidad binaria. Lo que hablábamos antes, te descargas la librería pero tienes que descargártela para tu compilador, para tu versión. Para el CRT Multithreading en Debug con Visual Studio 2015, por ejemplo. Librerías dinámicas. De nuevo, positivo, el tiempo de compilación, ya lo ha pagado alguien, ha generado la librería dinámica para ti. Las dependencias las puedes tratar mejor. Yo puedo linkar estáticamente mis dependencias dentro de mi librería, ocultar todos esos símbolos y te doy un objeto enorme, pero tú no necesitas tener Boost o Poco instalado, o Qt o cualquier otra librería. La distribución de actualizaciones es relativamente sencilla. Has instalado tu ejecutable, es más complicado instalar el ejecutable porque es el ejecutable y una DLL o un third object compatible. Una vez que está ahí, te doy una nueva DLL, la pones ahí y funciona o no. Tienes problemas de ABI. Para poder reemplazar una librería por otra, tienen que ser compatibles a nivel binario. Una cita. Es casualidad, de hace 15 días no conozco al tío, pero me crucé con esto por Twitter. Las librerías que DLL me entristecen, demuestran que construir y distribuir el código portable en C++ es complicado. La gente está dispuesta a pagar en tiempo de compilación. Hay soluciones, podéis hablar de nuevo con Diego. Conan es una muy buena herramienta para facilitar esto. Se puede distribuir tanto binarios como hacer que Conan construya desde fuentes. Si construyes desde fuentes y vosotros controlares las opciones, pasad los test. Estamos hablando de problemas de compatibilidad binaria. ¿Qué son estos problemas de los que hablamos? Lo primero, el compilador. Distintos compiladores tienen distintas interpretaciones de qué son los tipos fundamentales. Por ejemplo, un long. Un long en mi compilador son 32 bits, complemento a 2. Salvo que en mi otro compilador son 64 bits, complemento a 2. ¿Cómo se hace el object del layout? ¿Cómo se representa en bits el objeto? ¿Cuánto padding necesito? ¿Necesitan todos los miembros estar alineados? ¿Es la alineación a 4 bytes o a 8? Todo eso es una decisión del compilador, no está estandarizado. ¿Cómo se hacen las llamadas? Si una función recibe dos enteros, ¿se pasa en registro? ¿En qué registros? ¿O se pasa en el stack? ¿En qué orden? Esto es a nivel de compilación. Más allá de eso, tienes la librería. Las implementaciones del mismo objeto en distintas librerías es distinto. Un standard string en Visual Studio es muy distinto de un standard string con libc++ o libstandardc++. Además, una función que reciba una standard string tiene que saber cuál es. Lo mismo ocurre con cualquier otra librería. Y finalmente, el último punto es mi librería en sí mismo. ¿Cómo evoluciona mi librería? Si cambio una función de una de las formas que hemos hablado antes, que no lo hace compatible, rompo. Cambios evolutivos pueden hacer que mi nueva versión sea incompatible con las anteriores. Esto no hay forma de solucionarlo, tienes que tener cuidado y hacerlo. Si estos son los problemas, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, es fácil. No hagas cambios en la librería. Ya haremos otra librería. Dentro de un par de años, distinta, no tiene nada que ver. Los errores que están, mala suerte. Las librerías dependientes nos afectan. Compila todo, implementa todo desde cero. ¿Para qué necesitas utilizar librerías? Escríbelo. C++ es un problema. Bueno, no está estandarizado tampoco en el estándar, pero en todas las plataformas hay un estándar de facto para el ABI que es C. Si solo utilizas C, no tienes problema de compatibilidad binaria. Siempre y cuando, de nuevo, tus librerías sean compatibles y no cambies el código. Ya está, solucionado. No sé qué estoy haciendo aquí. El problema es que yo no sé escribir C. Hay mucha gente que cree que sabe programar en C, en C++, y eso significa que sabe programar en C. Yo sería incapaz de escribir una librería en C sin errores, sin perder memoria, controlando la vida de los objetos. Es un problema. Si le doy a mi cliente una librería en C, mi cliente va a tener los mismos problemas. Va a perder memoria, va a acceder a objetos que se han muerto, no tiene forma de controlar todas estas cosas. Sus problemas, cuando la aplicación del cliente se muere, no es problema de la aplicación del cliente, es problema de la aplicación del cliente y de la librería que le has dado. Si mi interfaz es difícil de usar, es mi problema. Si es fácil que tú pierdas memoria, es mi problema. Como desarrollador de una librería tengo que garantizar que la librería es fácil de usar correctamente y difícil de utilizar erróneamente. Es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar sobre este patrón de diseño. Como he comentado hace un momento, C provee una interfaz binaria estable, pero tiene otros problemas. ¿Qué otra opción no tiene problemas binarios? Librerías que son header only, pero no puedo dar todo mi producto, no quiero que paguéis con 15 minutos de compilación para cada cambio. Podemos separarlo. Podemos separar y hacer una pequeña interfaz pública en C++ que te provee seguridad de tipos, te provee control de memoria, control de objetos, tiempos de vida, implementada por mí que conozco cómo funciona la librería. Te ofrezco una librería dinámica. La interfaz de esa librería dinámica es estrictamente C. No es solo estrictamente C, es un subconjunto de C, ni siquiera puedo utilizar todo C. Es un subconjunto de C, ahora veremos qué cosas se pueden ir haciendo. Y por debajo decido implementar mi librería en C++ porque quiero utilizar otras librerías, porque quiero resolver todos estos problemas que comentaba antes. La capa de C es tan pequeña como que no existe. Tenemos funciones declaradas con extend sí, pero la implementación es C++. Estamos fijando la interfaz binaria a ser la de C, pero la implementación tanto por encima, header only, como por debajo, es C++ todo. ¿Qué podemos usar de C? Funciones, todas las que queráis. Tipos fundamentales, especialmente los tipos que vienen de standard int. No quieres utilizar long, quieres utilizar un int 32 o un int 64t. Quieres fijar el tamaño de tu entero. Puedes utilizar conscar pointer. Solo para cadenas de texto. No puedes utilizar un carácter directamente como un número que puedo sumar. Porque distintos compiladores pueden tratar el tipo como rango menos 128 a 127 o 0 a 255. Entonces no quieres depender de eso. Pero sí para representar caracteres, para representar texto. Punteros. Puntero a todo lo que quieras. A todo lo que quieras y puedas usar. Especialmente punteros a tipos no definidos. ¿Por qué? Porque la interfaz binaria entre las dos partes, el problema es cuando una parte lo intenta usar de una forma distinta de lo que la otra parte tiene. Si no hay definición del tipo, no lo puedes usar. El compilador se va a quejar. Y puntas o funciones se permiten y son necesarios. Esto es la charla. Esta transparencia. ¿Cómo resuelves las cosas? Arriba, una clase, C++. Para comunicarse con la parte de abajo, con la implementación. Voy a hablar de la parte pública y la parte de implementación. Lo único que hay es un tipo no definido. Un puntero a un tipo no definido. Eso, en verde, es lo único que puede atravesar la línea. En la parte de arriba puedes utilizar todas las clases de C++ que quieras. En la parte de abajo puedes utilizar todo el C++ que quieras. Pero lo único que atraviesa de arriba a abajo es un puntero opaco. No sabes lo que hay al otro lado. Es un void pointer. Es un void pointer con tipo. Antes de entrar en detalles de cómo implementar esto, cómo usar esto para implementar vuestra librería, voy a saltarme al final de la presentación y luego vuelvo. He estado hablando hasta ahora de C++, C y C++ arriba, pero no he hablado de la parte de abajo. El problema también existe entre nosotros y el sistema. No podemos utilizar librerías en C++. No podemos hacer llamadas a la librería estándar por debajo de nosotros. Tenemos que restringirnos a C, al runtime de C. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Bueno, yo compilo con mi librería estándar, con mis dependencias, todas las que quieras, y todo eso, incluyendo librería estática, lo linko estáticamente dentro de mi DLL. Una vez que eso está hecho, me aseguro de ocultar todos los símbolos. Lo único que tú vas a ver es mi interfaz pública por arriba. Tú no ves que yo tengo una librería estándar dentro. Me encargo de que el linker te la oculte. Eso te permite a ti usar otra librería estándar distinta. Mi estándar string y tu estándar string son distintos. No importa, porque el mío no es visible. Y yo no voy a usar el tuyo. ¿Cómo exportar los símbolos? La gente está acostumbrada al cuadrito este de abajo, que en realidad es un poquito naranja, aunque no se vea. Que es marcando cada función en el código, especialmente los usuarios de Windows. Tienes una función y le añades por ahí una marca. En GCC, en Solaris, en esos compiladores, se dice attribute visibility default. Default es visible. Distinta forma de escribirlo. En Visual Studio se dice decalspec DLL export. Cuando linkas, le dices al linker, oculta todos los símbolos, excepto aquellos que están marcados. Esta es una forma de hacerlo. Yo prefiero no hacerlo así. La otra forma es darle un script, darle una descripción al linker en el que le dices qué es lo que quieres que se exporte de tu librería. Dos versiones, empezaré por Visual Studio, un fichero, se le pasa al linker con aquella opción, dices nombre de la librería y qué funciones quieres exportar. Esas funciones son funciones de C, no hace falta preocuparse de cómo se traduce el símbolo. Otros compiladores, esto incluiría Clang, puedes, Clang acabo utilizando el mismo linker, salvo que cambies por Gold, imagino que hace lo mismo. Tienes una descripción que es un poquito más formal, puedes decirle en la versión 1.0 de mi librería hay dos funciones, Fue and Bar, todo lo demás es local. Todo lo demás lo hace es invisible, no quiero que nadie pueda acceder a ello. En la librería 1.1 le puedes decir he añadido este símbolo global para que lo usen otros. La ventaja que tiene es que si intentas cargar la librería dinámica y falla porque un símbolo no existe, te va a ayudar y te va a decir necesitas una librería que sea al menos 1.1. Más allá de eso vas a tener un error y vas a acabar llamando al proveedor o escribiéndole o buscando en foros hasta que alguien te lo solucione. Y ahora volvemos a código. Sorprendente, para una charla en C++ no ha habido casi templates. Aquí tampoco. Voy a añadir uno, va a haber un poquito de código con templates, un trade y así, pero realmente todo esto es muy básico. Bueno, como veíamos antes, hay un handle. ¿Cómo interactuamos? La librería, un poquito para todas las transparencias, el cuadritón azul es la función C, está implementada en C++, la raya azul es la separación. Eso es una interfaz en C. La implementación de esa función es C++, hay un reinterpret cast, no un cast con paréntesis, para un lado y para otro. Abajo tengo toda mi librería, mi librería incluye la implementación de las funciones y mi código en C++. La librería de arriba, header only, solo cabeceras. Los tipos que atraviesan la interfaz están marcados en verde. ¿Por qué? Para que se vean. Siempre cumpliendo con las restricciones que habíamos puesto antes. Y si no, es que he cometido un error. ¿Cómo hacemos esto? La librería de fuera del usuario crea un objeto de opciones. El constructor llama a create dentro de la librería interna. La librería interna construye este objeto. La forma que tenga este objeto no es visible al público. Lo único que devolvemos es un puntero. Un puntero que ni siquiera es el mismo tipo. En mi caso, en la presentación que hizo Dutois, sí lo hace, pero por distintos motivos. Si tenemos tiempo al final, puedo contar, prefiero no hacerlo. Y lo que hacemos es que en mi implementación crea el objeto interno y hace un reinterpreted cast. ¿A quién de aquí le gustan los reinterpreted cast? Uno, dos, tres, cuatro. What's wrong with you? ¿A quién no le gustan? Los reinterpreted cast tienen un problema claro. Y es que estás violando la seguridad de tipos del compilador. Es algo que no queremos hacer. Aquí es donde viene el template. Podemos evitarlo, podemos minimizar el impacto que tiene definiendo un trait que nos asocia el tipo en la interfaz, ese puntero opaco, es el tipo opaco, a el tipo de mi implementación. Una vez que tengo ese mapping, puedo proveer una función a la que le estoy diciendo qué tipo quiero en la interfaz y esa función se garantiza que el argumento es el correcto. Sigue habiendo un reinterpreted cast, pero este reinterpreted cast solo va a compilar cuando existe el trait de arriba. Tengo muy pocos sitios en toda la librería en la que va a haber un reinterpreted cast. Funciones que atraviesan hay muchas, pero hay una definición del trait y una función que me hace el mapping. En el siguiente paso tenemos un constructor, necesitamos un destructor. Hemos pedido memoria dentro de la librería, tenemos que devolverla. De nuevo, no sabemos qué es lo que hay al otro lado, devolvemos el puntero opaco para abajo. De nuevo, en la interfaz, el tipo en verde es el puntero opaco, no hay conocimiento de la forma que tiene ese objeto. Dentro, interpretamos ese handle como el tipo correcto y llamamos a delete. Y de nuevo, como antes, ¿a quién le sigue gustando el reinterpreted cast? Hemos mejorado. Seguimos haciendo el reinterpreted cast, pero de nuevo utilizamos una función auxiliar que nos lo soluciona. El código es delayed of esta llamada función. El tipo está más o menos garantizado. Puedes cometer errores, pero va a saltar en la primera prueba que ejecutes, porque todas las funciones hacen lo mismo. Más allá de esto, la implementación de todo el resto de funciones serían similares. El constructor de copia, tienes el handle del objeto original, se lo pasas para abajo y le dices, generame uno nuevo que tenga el mismo contenido. La copia se realiza dentro de la librería, donde sí que sabes cómo son los objetos. Una función, la más tonta que se me ha ocurrido, las opciones que tenemos es querer reconectarte por TCP si se desconecta. Se pasa un boolean que dice, sí quiero o no quiero. En C++, en mi librería pública, es un boolean. Cuando se atraviesa la capa de C, es un in32T. Cuando llega abajo, se convierte a lo que sea, a una llamada función, el nombre es distinto. No hay problema porque las dos partes no se ven. Y esto sería como implementar los tipos valores. Tipos valores son tipos en los que le añades una información y luego la extraes. Aparte de tipos valores, también hay referencias. Referencias, tipos con semántica de referencia, sería cualquier smart pointer, cualquier puntero. En este caso, por ejemplo, tenemos un mensaje, dentro del mensaje hay muchos campos, cada uno de ellos es un elemento. El mensaje ha venido de red, lo hemos decodificado y tenemos construido los elementos en un map. Cuando el usuario en la interfaz pública llega a mi objeto mensaje y dice, dame el elemento del campo X con un nombre, lo traduzco a, le paso el handle del mensaje y le paso el nombre que me han pedido en C. Cuando llega abajo, la implantación reconstruye el objeto, C++, obtiene la referencia, obtiene el puntero a eso, lo devuelve para arriba y lo que se ha pasado, las dos líneas que atraviesan son punteros opacos. Si alguien cree que ha habido punteros opacos suficientes veces en esta charla, va a seguir. En este caso, una de las curiosidades o de las cosas a destacar es que la referencia del element no posee propiedad sobre el objeto, no controla el tiempo de vida. Es responsabilidad del usuario, si yo he creado un mensaje y he obtenido un elemento, no puedo destruir el mensaje y seguir leyendo el elemento. Eso es lo que tiene un puntero nativo. Como no tiene memoria, no haría falta destruirlo. En realidad, aunque no haga falta destruirlo, queremos destruirlo. Queremos añadir en nuestra interfaz de C una función para destruir. Queremos en nuestra interfaz de C añadir una interfaz de copia, de asignación, todo lo que queramos, porque no sabemos si la versión que vamos a distribuir mañana va a necesitarlo. No sabemos si vamos a pasar de utilizar un puntero nativo a utilizar cuenta de referencias. Y si lo hacemos, sí que va a afectar las llamadas. Entonces, aunque no lo usemos, esta función existe y se llama. Más allá de eso, puedes utilizar otros tipos de referencias. Puedes compartir la propiedad. Por ejemplo, nosotros gestionamos esquemas que definen cómo van los mensajes en red. Eso contiene muchos canales de texto, árboles, es básicamente un XML. No quiero 20 copias de esto porque el esquema no cambia. Una vez que has arrancado la aplicación, está fija. Con una sola copia me vale. Pero el usuario puede querer tener varias copias de cada uno de los esquemas. Como optimización, este tipo es inmutable. Todas las copias pueden ser simplemente el mismo objeto. Problema, no sabes cuándo destruirlo. Solución, share pointers. En este caso, solución básica. El objeto interno realmente es un share pointer al objeto de verdad. Y las mismas funciones de crear, destruir, copiar de antes no solucionan el problema. Se puede hacer mucho mejor, no en 40 minutos de presentación. Pero si alguien tiene curiosidad, hablad conmigo luego. Ya tenemos cómo acceder a datos, cómo leer. Ya tenemos casi todas nuestras interacciones desde la aplicación hacia la librería. Pero en muchos casos las librerías tienen que hablar con la aplicación. Necesitas un canal de comunicación de vuelta. Mi librería es asíncrona, tú me dices, manda este mensaje por red y milisegundos o segundos más tarde tienes una respuesta. No quiero tenerte bloqueado. Entonces necesitamos canales de comunicación hacia atrás. ¿Cómo hacerlo? El más simple, polling. Responsabilidad del usuario es preguntar de vez en cuando, oye, ¿tienes algo para mí? La implementación de polling es igual que todo lo que hemos visto hasta ahora, pero está en esta transparencia de todas formas. Básicamente la función de next event nos devuelve un objeto. En este caso he decidido que sea un share pointer porque el evento se va moviendo por distintos sitios y no quiero tener que pagar las copias. Entonces lo construimos inicialmente como share pointer, va pasando, pero podría ser un valor y crearse con un nio ahí. ¿Qué problema tiene? Estoy obligando al usuario a tener un thread dando vueltas. Entonces esto dificulta al usuario. El usuario en la mayoría de los casos lo que quiere decir es, ¿alguien ha usado el boost ASIO para entrar y salida? El usuario lo que quiere decir es, lee estos bits, dame este mensaje y llama a esta función cuando termines. Entonces, ¿cómo se implementan callbacks? ¿Cómo se implementan callbacks en C? Supongo que todos hemos utilizado esto, aunque haya sido en la universidad. Esto es un ejemplo de cómo crear un thread. ¿Cómo se implementan callbacks en C? Pasas un puntero a la función con la lógica, pero los datos que necesitas los tienes que pasar por separado. VoidPointer. Entonces, la función, yo la he implementado, yo sé qué significa el VoidPointer que viene de vuelta, puedo hacer el cast arriba, imprimirlo. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar esto mismo. Y ahora empiezan los dibujitos más divertidos. ¿Cómo se hacen los callbacks en C++? Standard Function. También puedes utilizar orientación a objetos, la solución es la misma. Podrías tener una interfaz y una implementación. La solución es igual. Mi tipo en C++ público recibe un Standard Function. Esto es con su librería estándar. No lo puede pasar para abajo. ¿Qué es lo que hace? Lo almacena en el objeto que vive por encima de la capa de C. Y lo que pasa hacia abajo es un puntero opaco a esa función. Mi librería no sabe lo que es, no lo puede utilizar directamente. Además del puntero opaco necesitamos, de alguna forma, ser capaces de interpretarlo y usarlo. Para eso necesitamos una función auxiliar, la función que le pasábamos a P3RxCreate. En este caso está ahí arriba. Recibe lo primero el puntero opaco que ha pasado hacia abajo en cursiva, porque este es un puntero opaco donde el que conoce el objeto es la capa pública, no la capa privada. El primer puntero que va a recibir es el que pasamos a la librería al principio y el segundo que va a recibir, de nuevo, es un puntero opaco, pero está en la otra dirección. En este momento lo que tenemos es, esa función recibe dos punteros opacos, pero sabe cómo es uno y no sabe cómo es el otro. Para el caso del evento se utiliza lo de antes. Se genera un objeto evento que mantiene el handler que va a utilizar C++ para consumir los datos, para todas las preguntas de qué tipo de evento eres, qué campos tienes. Para el otro, yo sé que es un standard function, hago un reinterpreted cast y ejecuto la llamada, que es básicamente esto. Finalmente, cómo gestionar errores. En C no hay excepciones. Cuando tenemos una función a la que le hemos dicho que esto es una función extend, sí, no puedes transmitir excepciones a través de esa línea. Entonces, ¿cómo se soluciona? Esto es una de las soluciones. No es la que usamos nosotros, pero es una de las soluciones. Bueno, pasas un puntero a un handle de error. Llamas a la función, la función decide, oh, el argumento no me ha gustado, entonces construyo un objeto interno con toda la información necesaria del error, qué error es, una cadena de texto que le ayuda al usuario, códigos de error, cualquier cosa, dónde se ha producido, cualquier cosa que necesitéis, y devuelve el handle hacia arriba. En la parte pública, a través del handle, se construye un objeto de error y a partir de eso se lanza una excepción. La excepción yo decido la que sea, sabe consumir el error, sabe, no lo estoy mostrando aquí, pero en realidad eso no sería una excepción cualquiera. En función de la información que hay en el error, decido el tipo de excepción. Y creo que más o menos estoy en tiempo. Un minuto. Bueno, pues no tengo nada más que contar, así que una anécdota. Esta misma presentación la hice en una prueba así rápida hace dos días, me llevó hora y media. Creo que he conseguido reducirla, lo que me temo es que a lo mejor no sé cuántos lo habréis entendido o cuánto ha quedado ahí. Si alguien tiene curiosidad en cómo hacer el problema de ser pointers de una forma más eficiente, preguntadme, porque lleva cinco minutos al menos. Y tengo medio. Preguntas. La primera yo. ¿Alguien se ha enterado de algo? Nadie ha levantado la mano, por Dios. Bien. De nuevo, si tenéis curiosidad por esto, hay una charla de Estefanos Dutois, de CPP 2014, Vedla, es muy interesante. Además, desde el punto de vista de alguien que está presentando, es muy, muy interesante porque está utilizando un artilugio para controlar el ordenador que va en el brazo. Entonces, ves que, claro, no puede mover el brazo porque eso mueve la presentación. Entonces, la charla está el pobre hombre así, gesticulando con la mano izquierda y de vez en cuando hace. Y pasa a la página. Más allá de eso, sabe de lo que habla. Gadget, que, por cierto, está diseñado por él. Sí, sí. De la empresa en la que trabajaba. ¿Preguntas? Una preguntilla muy rápida. ¿No sería, además, necesario añadir el calling convention, ese telecall o, además del stern, sí? No. ¿No? No, porque cuando le dices stern, sí, ya estás fijando. Ya es una, siempre es el mismo. Sí, le estás diciendo, vas a utilizar la convención de llamadas de C, que es estándar en cada plataforma. No hay un estándar global, pero sí estándar en cada plataforma. Vale, gracias. A ver qué preguntas. ¿El código en C lo hacéis a mano o lo autogeneráis para cada función de la librería? Bueno, desde un punto de vista práctico, lo hacemos a mano. ¿Por qué? Porque en realidad no hay código casi. Lo único que hacemos en estas funciones en C, esta sería más complicada. Bueno, esto sería un ejemplo básico, ¿vale? Lo único que hace es validar la entrada. Entonces, empiezas diciendo, todas ellas empiezan diciendo, el argumento 2 que me has dado, que es un puntero, es nulo, porque no permito que sea nulo. Y si lo es, error para afuera. ¿El valor este está fuera de rango? Si lo es, para afuera. Cinco líneas de verificación de error y a partir de ahí, una llamada C++. Y la llamada C++, casi siempre, es cuando tienes lib can fail, la implementación es ABI pointer de el handle que ha recibido. Eso te da un objeto de tipo can y llamas a la función fail. Tenemos un mapping casi uno a uno entre las funciones en la interfaz y en la implementación. No siempre, porque hay veces que tienes que cambiar algo en la función en C++ y tienes que mantener la función de C para librerías anteriores, aunque hayas generado una segunda versión de C para usuarios que quieren la nueva funcionalidad. Al hilo, ¿se me oye? Sí. Al hilo, lo que acabas de comentar, parece que estás dando precisamente argumentos para automatizarlo, ¿no? Puesto que dices que, típicamente, o sea, si yo tengo una función C y una función C++, podría, con un poquito de metaprogramación, automatizar el proceso de traducción. Sin embargo, no sentís que hayáis necesitado hacer eso. Son cinco líneas. La interfaz pública es relativamente pequeña con respecto a la librería y puedes automatizar la parte en la que no te importa. Puedes automatizar las llamadas que son simplemente transmitirlo hacia adentro. Pero en la mayoría de los casos hacemos algo de validación y eso es muy específico de cada función. Hay puntos en los que el pasarme un objeto es opcional. Entonces, el puntero puede ser nulo o puede no serlo. Entonces, en esos casos, la decisión de voy a comprobar si es nulo o no cada uno de los puntos de entrada depende del uso. No sé cuántas funciones tenemos en nuestra interfaz pública. Son ocho años de desarrollo y creo que no llegamos a 50 o 60. Y se ha ido creando con el tiempo. Añadimos funciones a un ritmo de 3 o 4 al año. Automatizar no... Me cuesta más automatizar que hacerlo. ¿Más preguntas? No veo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos